La sensación térmica del mundo a nivel geopolítico, podríamos decir, desde mi punto de vista, que está que arde. Estamos recibiendo a John Moore, él es analista de política internacional, para asomarnos a lo que nos depara este 2024, que sabemos está muy, pero muy agitado. Bienvenido, John. Un gusto tenerte aquí. Un gusto mío, muchas gracias. ¿Cuáles serán los principales eventos que se puedan llegar a dar en este año 2024, a los cuales deberíamos estarle prestando atención? Bueno, hay un hecho muy importante a tener en cuenta, que es una especie de singularidad que se va a dar este año, que es que prácticamente la mitad de la población del planeta va a votar. ¿Cómo es eso? Se van a celebrar elecciones en muchísimos países, elecciones que van desde elecciones presidenciales a renovaciones de parlamentos, parciales o totales. Pero en la suma total se ha dado justamente una especie de singularidad en cuanto a que casi la mitad del planeta va a tener la posibilidad de ejercer su voto. Lo que no quiere decir que en muchos países eso sea el símbolo firme de la democracia. Países como Venezuela y Rusia, en los cuales se van a celebrar elecciones presidenciales, sabemos muy bien las condiciones en las cuales se van a llevar a cabo. Ahora, de todas estas elecciones, en el contexto mundial que estamos viendo hoy, como tú decías, en un contexto que está muy convulso, hay tres o cuatro elecciones a tener en cuenta que van, de alguna manera, a tener una importancia muy relevante sobre el desarrollo de estos conflictos actualmente. En orden cronológico, sin ir más lejos, mañana, mañana sábado, digo bien, se van a celebrar elecciones en Taiwán. Uno podría decir, ¿qué me importa Taiwán? Exacto, exactamente. ¿Por qué es importante Taiwán? Es fundamental para la estabilidad de la región asiática y es tan importante o más para la estabilidad del mundo. ¿Y por qué? Porque en esas elecciones compiten tres partidos, de los cuales el primero, el que tiene más chances de ganar, de acuerdo a las últimas encuestas, es el partido de gobierno. Allí habría una continuidad del partido de gobierno, del partido progresista democrático. El candidato es el actual vicepresidente, lo cual garantizaría el mantenimiento de esta línea que tiene el actual gobierno, el saliente, con una presidente que ha sido muy firme ella en mantener la decisión de defender la democracia de Taiwán. La independencia de China. La independencia no declarada, pero sí con mayores libertades que se ha tomado este gobierno en particular de proyectarse al mundo como un país que juega un poco a la independencia. Esto obviamente está siendo muy, muy observado por parte del régimen de Xi Jinping. Naturalmente ha habido más que declaraciones abiertas con firmes tonos de amenaza respecto a cuál va a ser la posición una vez que gane el candidato que sea electo. Con mayores probabilidades, repito, que sea el candidato que representa que ha perdido gobierno. ¿Cuál otra elección es importante para todos nosotros? La segunda elección es la que se va a llevar a cabo en Rusia. Esto podría ser un mero trámite, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se lleva a cabo en una autocracia de consejos cada vez más totalitarios. En un país que está en guerra, justamente. Pero ¿por qué es importante esto? Porque en el contexto de la guerra actual, en la evolución que ha tenido la guerra en Ucrania, en la cual se está hablando o bien de una suerte de guerra casi en parálisis en cuanto a la evolución que puede tener, tomando en cuenta el avance de uno u otro de los contendientes, ¿esta guerra podría marcar tener una evolución distinta, quizás más firme todavía, si en marzo Putin recibe un espaldarazo a través de un voto que, repito, es un voto, una elección muy cuestionable? Ahora, la guerra en Ucrania había tenido como dos puntos sensibles. Uno es el grano, que es puerta de Ucrania, y otro es el tema del gasoducto con Rusia, Alemania, etc. El perpetuarse a Putin, como seguramente continúe, ¿va a variar ese equilibrio de fuerza? Yo digo que la perpetuación quizás a Putin le va a dar justamente un mayor impulso, tomando en cuenta lo que está pasando también en el Medio Oriente y la reacción que está teniendo Occidente para con lo que es la posición de, sobre todo Estados Unidos y los posiciones europeos, en este conflicto en particular allí, le va a dar más firmeza, más impulso a quizás a tomar decisiones mucho más audaces en el frente de guerra, buscando quizás terminar por desestabilizar a Ucrania, apelando también un poco a lo que está pasando en Occidente, un poco a esa parálisis que hay en cuanto a seguir destinando ayuda a Ucrania. Ahora, seguramente Putin también esté mirando lo que pasa en la vereda del frente, porque también hay elecciones. ¿Siempre sucede que hay elecciones en Rusia y en Estados Unidos simultáneamente? No, no, no. Coincidió. Coincide, coincide, exactamente. ¿Estará mirando Putin qué es lo que pasa en Estados Unidos y quiere asumir la presidencia? Ahí en orden cronológico yo diría que quizás en orden de mayor importancia, casi peleando con Taiwán, la selección de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ya antes de noviembre de este año vamos a ver un Estados Unidos que va a entrar en una suerte de ritmo, de una dinámica de mucha inestabilidad, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas, senador. Primero, que tenemos a un presidente como Joe Biden, el cual se corren muchos rumores al interior de los pasillos de la Casa Blanca y de lo que es el Partido Demócrata, que probablemente, dadas las presiones que está teniendo al interior de su propio partido, que pueda dar un paso al costado y que no se termine presentando como candidato a lo que van a ser las nominaciones en el mes de julio. Esa posibilidad abriría un gran signo de interrogación, de decir, bueno, ¿quién lo reemplazaría en esta competencia que también podría tener con Donald Trump? En el caso de que Donald Trump pudiera sortear favorablemente, exactamente, todas las demandas judiciales que tiene, varias de ellas son demandas penales, inclusive, un destino puede ser la cárcel, en caso de que hubiera un fallo en contra de él, y la otra posibilidad es que pueda sortear estas cosas exitosamente. Y presentarse como candidato a la presidencia. Y terminar ganando, porque las encuestas, hasta el día de hoy, lo siguen apoyando. Y lo siguen apoyando a Trump en los estados principales, en esos estados que son determinantes, por la cantidad de votos electorales que tiene, que son determinantes para darle la victoria a un candidato. Las encuestas marcan una gran diferencia en muchos estados a favor de Trump, y todo está sujeto a eso. ¿Qué va a pasar con un poco el proceso judicial que está enfrentando Trump en distintos estados, por distintas causas? ¿Y qué va a pasar con la suerte de Joe Biden, si es que finalmente, ante las presiones de los demócratas, ceda en su candidatura y abra el paso justamente a otro candidato? Te lo hago más difícil. ¿Qué va a pasar con Argentina? Bueno, en Argentina... ¿O es así que es difícil? Argentina, yo diría que acá hay un gran signo de relación respecto a la suerte política que pueda llegar a tener Milley, y el presidente Milley, en cuanto a lograr la aprobación de su proyecto de ley, en el cual se está jugando todo su capital político. El error al cual se le acusa, quizás, fue precisamente dada esta ambición de tirar todo este proyecto al Congreso, es un asunto de timing, quizás. Hacerlo de golpe. Hacerlo de golpe, acumular un sinfín de leyes, de proyectos, muchos de ellos que no son relevantes, que no son urgentes. ¿La ley de hoy se está aprobando o no se está aprobando? Está en discusión en el Congreso. Está en discusión. Con muchas dificultades, muchas dificultades, por razones políticas, por razones legales. Es un proyecto de ley que implica el estudio minucioso de muchos componentes. Ya una sola ley tiene, por sí, muchos componentes que tienen que ser debidamente estudiados. Y, por otro lado, hay un asunto de timing también. La prioridad del gobierno de Milley es desactivar la bomba hiperinflacionaria, que es el gran potencial de que estalle una hiperinflación, estabilizar al dólar y abrir allí un camino de certezas para el sector privado que pueda empezar a dar una dinámica a la economía argentina. Todo eso está en juego hoy. Claro. Todo esto que vos decís que está en juego y que no vamos a hacer tampoco futurología, pero uno puede ver determinados patrones y todos hemos visto cómo nos ha impactado, para bien y para mal, al mismo tiempo, los precios en la Argentina. Exactamente. Mucha gente ha accedido a una ropa o a otros bienes que antes no hubiera podido haberlo hecho o conocer lugares que antes no hubiera podido haberlo hecho, pero aquí en nuestro país, obviamente que se está sintiendo duramente y se va a seguir sintiendo. Se va a seguir sintiendo porque no más. ¿Qué perspectiva hay de si le va mal o si le va bien que nos afecte a nosotros? Como ya nos está afectando. Yo creo que lo importante aquí es que mi ley, o sea, mi ley logre ganar la estabilidad política, que su gobierno se estabilice, que su gobierno logre un nivel de firmeza dentro del sistema político argentino, que le dé justamente ciertas garantías para poder generar una gobernabilidad en los cuatro años que tiene por delante. Para lo cual, repito, esta ley, la votación de este proyecto de ley Omnibus es fundamental. Ahí se está jugando toda su estabilidad en el futuro. Hay que observar también en Argentina, como es tradicional, el comportamiento de la calle, el comportamiento de los sindicatos, el comportamiento de las organizaciones sociales. Es decir, qué nivel de presión le van a poner al gobierno en esta etapa. Ahí ya, en la declaración de una huelga, de un paro general, hay amenazas probablemente, quizás un poco más adelante, en el verano, en febrero o marzo, de salir a manifestarse en forma mucho más activa en contra del proyecto. Hay un gran interrogación respecto a eso. Económicamente, si Argentina logrará estabilizarse, a Uruguay siempre le va a convenir tener un socio comercial, miembro del Mercosur, estable, con certezas, con garantías. Porque el clima de inversiones, el clima económico en general, es mejor. La adjunto. Es un llamado mucho más seductor, mucho más seguro al inversor internacional, que ve que la región en general es más estable, hay un Meraí estable, hay un Uruguay que aunque va a elecciones también este año, no es menor decirlo. Bueno, de todas maneras, con un poco la tradición nuestra de estabilidad que hemos tenido, más allá de los cambios de gobierno que ha habido, también tenemos un capital allí a cuidar, pero que nos ayuda, naturalmente, que haya más estabilidad en Argentina. Y la pregunta también es que, ¿cuál es el curso que va a seguir el gobierno de Lula en Brasil? ¿Cómo se va a terminar alineando Lula con respecto a Estados Unidos o a China? Y al propio Millet. O Millet con respecto a Lula, ¿no? ¿Por qué? Porque Brasil es el líder geopolítico de América Latina, sin duda alguna. John, te agradecemos enormemente este pantallazo así, veloz, donde abarcamos absolutamente todos los continentes. Creo que Oceanía nos quedó por ahí, por conversar, pero por tu claridad y por toda la información y el valor de ella. Así que muchas gracias por estar con nosotros.